O que nos citen cuando llegue al aeropuerto con alguien. Me llaman un paparazzi y le dicen, no, gracias. Madre de Geraldine Bazán confiesa que hubieron propuestas de encuentros con narcos. No hay duda que el tema del momento es el libro de la periodista Anabel Hernández, pues no ha habido figura que no haya querido pronunciarse al respecto tras destaparse la gran cantidad de escandalosas acusaciones. Es cierto que de las personalidades más destacadas del ambiente del espectáculo salieron a relucir los nombres de Galilea Montijo y Ninel Conde, pues de ella se ha dicho de todo, aunque todavía no se sabe si hay más bellas figuras que se vincularon con narcotraficantes. Por eso, la madre de una de las actrices más destacadas de la farándula reapareció después de mucho tiempo para platicar con la prensa, misma que no desaprovechó el momento de interrogarle sobre el contenido del polémico libro. Y es que el punto clave estaba en saber si la hija de Rosalba Ortiz también habría sido tentada a participar en aquellos sospechosos encuentros entre narcos, pero ella muy resuelta respondió que Geraldine siempre estuvo bien resguardada por ella. Así mismo, dijo que tanto ella como sus comadres no dejaban ni un segundo sola a la guapa actriz de 38 años, sino que por su seguridad se turnaban una a una entre llevarla a la casa o trasladarla a algún lugar específico. Mis comadres, Melissa y Lorena, estaban ahí para ayudarme y siempre me la llevaban a la casa o yo la recogía o ahí nos turnábamos para no dejarlos solos. Y es que la madre de la también presentadora de televisión se ha encargado de cuidar la reputación de su tan querida hija, pues incluso reveló varios episodios del pasado en el que muchos periodistas le insistían para que Geraldine pudiera darles una primicia. Ortiz, por su parte, remarcó que siempre se negaba a tales peticiones, ya que lo único que siempre buscó fue que reconocieran el trabajo de la famosa, en lugar de los escándalos o situaciones poco importantes de su vida. Y vaya que lo hizo muy bien, ¿o no? ¿Recuerdas alguna controversia de la popular actriz? Si es así, no dudes en dejarnos tus comentarios. El trabajo que yo siempre he querido que den a conocer de mi hija y ahora ve. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.